Hola niños y niñas de Sunshine, ¿cómo están? Espero que estén muy bien junto a su familia. Hoy vamos a conversar del otoño, una de las cuatro estaciones del año en las cuales podemos observar paisajes más rojizos, hojas secas y fuertes vientos. Esta estación comenzó el 20 de marzo y termina el 21 de junio. Una de las características principales de esta estación es el cambio de color de las hojitas de los árboles. Puede ser amarilla, roja, café, verde e incluso un arado. Vamos a necesitar los siguientes materiales. Pincel, tempera, lo ideal, los colores de estación, si no, lo que tengamos en casa. Hojitas de los árboles del jardín de nuestra casita, una papa con la que la mamá cocina, una hoja blanca y un cono de toalla nova o de confort. Vamos a hacer la siguiente actividad. Tenemos el jardín de nuestra casa, si tenemos jardín, y vamos a sacar hojitas de las plantas o de los árboles que ustedes tengan. Vamos a untarla aquí. Y la vamos a dejar en la hojita un ratito. Vamos a ir en busca de otra hoja. Y vamos a hacer esto. Y la vamos a dejar en un ratito en la hoja. Otro color. Otra hoja. Recuerden que son los colores relacionados con el otoño. Con la de confort, la vamos a apretar un poquito. Y vamos a colocar una hojita blanca. Y vamos a elegir otro color. Incluso pueden ser hasta dos colores. Así. La otra parte del cono, vamos a untar otros colores. La parte de atrás de nuestro pincel, vamos a untar aquí. Y le vamos a dar una forma a nuestra hojita. Que fue estampada con el cono de confort. Con una papita que la mamá tenga en casa, la vamos a partir por la mitad. Y le vamos a dibujar una hojita, la que ustedes quieran. Bueno, luego los adultos van a tener que cortar un poquito por el borde. Y con esto vamos a estampar en la hojita. Miren lo que vamos a hacer. Vamos a untar la témpera en los colores de otoño. Y vamos a estampar en la hoja. Así. Tenemos que apretar un poquito. La sacamos con cuidadito. Y miren lo que va a pasar. Otra vez, otros colores. Así. Con la otra parte de la papita, yo dibujé otra forma de hoja. Vamos a hacer así. Y así nos queda nuestro estampado. Y por último, estas hojitas que nosotros estampamos con témpera, la vamos a dejar que se seque un ratito. Y después la vamos a retirar para que quede nuestra hojita bien marcadita en la hoja blanca. Esta fue la actividad que nosotros realizamos con el cono de toalla nova. ¿Cierto? Miren, le dimos una con la parte de atrás del pincel. La decoramos un poquito. Y esta fue la última actividad. El estampado de papas. Miren cómo nos quedó. Espero que les haya gustado la actividad, amigos. Cuídense mucho. Un abrazo gigante de mi Jennifer. ¡Chao!